Pues cuando tuve a Mateo, mi hijo, me di cuenta de la importancia que era que un niño creciera cerca de la naturaleza y todo esto fue para mí todavía más fuerte cuando me diagnosticaron a Mateo desde muy chiquito con una enfermedad, un diagnóstico fuerte que pues el cuerpo empezaba a manifestar ciertos síntomas que pues la medicina tradicional me decía medicamento y punto, ¿no? Entonces hubo una parte en mí que fue buscar salud, salud para mi hijo y ver qué es lo que comía, en qué ambiente estaba, ¿no? Cómo se nutría en todos los aspectos de su vida y fue cuando decidimos vivir en la naturaleza. ¿Qué tanto tiempo pasó entre que empiezas a hacer estos cambios en la alimentación de tu hijo hasta que empezaste a darte cuenta del resultado positivo que empezaste a ver en él y se empezó a sanar? Quiero entender que así fue. Es que es muy inmediato. Es como tú y yo ahorita caminando allá afuera, rápido sientes un estado emocional diferente, ¿cierto? Sí. Y no es mental. Si tú estás oliendo una lavanda, oliendo un romero, ¿qué pasa en ti? Pues empiezas a sentir los beneficios... Ah, sí. ...rapidísimo. La naturaleza no te echa choros, no te dice a ver espérate unos seis meses y a ver... O sea, la naturaleza emocionalmente te mete una frecuencia donde hay contacto, donde hay presencia. Y eso ha sido la mejor medicina, ¿no? Para mí y para Mateo y yo creo para todos los que nos acercamos a la naturaleza. Pero en una cuestión de nutrición y ver cómo los alimentos han apoyado en su sanación, pues han sido, sí, años, ¿no? Años de ir viendo cómo el poder de la nutrición tiene un efecto muy profundo en nuestro cuerpo físico y también en nuestras emociones. Al grado que Mateo, pues ya no toma medicamento, pero ha sido un proceso de trabajar muchas áreas, no solo la nutrición, ¿no? También, pues la parte emocional, el ambiente, hace que todos los síntomas, pues vayan suavizándose. Y creo que algo muy importante es nunca identificarse con la enfermedad, como tú no eres la enfermedad. Y cuando tú ves que el cuerpo está manifestando algo, es ver cuál es la deficiencia, qué necesita para apoyar el cuerpo para que sea o más suave el síntoma, o pues pueda sanar. Y la naturaleza, pues es la gran maestra para eso. Tú también en algún momento en tu infancia tuviste una experiencia que, no sé si te revelaron, si llegó un mensaje, si fue un pensamiento, ¿qué te pasó y cuál fue como esa epifanía que tuviste o esa visión de la naturaleza, del campo, de estar en un espacio mucho más sagrado, digamos, y mucho más puro para ti? Pues yo estuve en coma de chica y creo que esa experiencia me llevó justo a estar en una sensibilidad que me apoyaba mucho en ambientes naturales. Entonces, esa sensibilidad cuando yo estaba en la naturaleza y venía a Valle de Bravo desde muy chica, era como, wow, este lugar se siente casa, ¿no? Este espacio natural, el bosque, meterme en un río, estar presente en un fuego, todos esos ambientes eran muy seguros, se sentían muy bien en el cuerpo. Entonces, desde esa sensibilidad fue como ir creando ese espacio para mi día a día, porque lo tenía de vez en cuando, ¿no? En fines de semana, pero después fue pues hacerlo vivo, ¿no? Hacer este sueño aquí en Casa Tandava, el poder también compartirlo con gente que te ayude a gestionar tus emociones. Creo que la naturaleza es maravillosa para eso. Cuando hay mucho enojo, el poder estar presente en un fuego, ¿no? Y el poder estar simplemente sintiendo el fuego, algo se quema por dentro, algo se transforma y no es aquí, ¿no? ¿Cómo se siente? Cuando te metes a un río o a una cascada, que te cae fuerte la cascada, ¿qué se siente? Como este soltar, dejar ir, ¿no? Entonces, mi invitación con la gente que nos escuche es acercarnos más a la naturaleza, ¿no? Como una gran terapeuta. Además, en estos momentos en los que, pues, están difíciles las emociones, ¿no? Estamos transitando por muchos cambios. Cuando la gente te escuche, dice, acércate a la naturaleza y estás viviendo como rata de ciudad, ¿qué sería lo más accesible? Si, aparte, sabes lo que es la experiencia de estar en la urbe, ¿qué podríamos hacer viviendo en ese caos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es la ciudad y el ritmo de la ciudad y todo lo demás. Pues entrada somos naturaleza, ¿estás de acuerdo? Como que vemos la naturaleza de repente como turistas o como algo externo de, ¡ay, qué bonito, ¿no? Pero en realidad esto es naturaleza, ¿no? Somos tierra, somos fuego, somos viento, somos agua. Entonces, el poder entrar en contacto con tu cuerpo, ¿no? Tener herramientas, simplemente la respiración profunda y regresar a tu cuerpo, pues, ya estás más arraigado, más en tu propia naturaleza esencial. El voltear a ver el cielo, ¿no? De repente en la oficina, pues, salte, abre la ventana y ver el cielo rápido cambia tu estado emocional. Oler una planta, un aceite esencial, quitarte los zapatos y estés donde estés, simplemente sentir tus plantas de los pies en el pastito o en donde estés ya te baja, ¿no? Sí, 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 te arraiga. Son cosas muy simples que no necesitas ir a la cascada, al manantial, pero sí recordar que la naturaleza es una gran aliada, ¿no? Para poder gestionar nuestros estados emocionales y darnos un respiro, ¿no? Sí. Y naturalmente cuando queremos irnos de vacaciones siempre piensas en un lugar. O sea, es raro que los que vivimos en ciudad querramos ir a otra ciudad. Generalmente dices, ay, no, el bosque, el mar, ¿no? O sea, ir a un lugar donde escuche el río, el lago. Entonces, finalmente es como un mensaje de nuestra alma que nos pide reconectar con algo tan esencial que nos va a llevar a eso, a lo que tú dices, a reconectar con lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y quiero que con este pretexto nos cuentes cómo está creada este hogar, esta casa. ¿Cómo está construido? ¿Tandava? ¿Así se llama? Casa Tandava. Tandava. ¿Qué quiere decir Tandava? Tandava es la danza del universo. Es una palabra en sánscrito. La danza del universo. Tandava. Tandava. Qué bonito. Pues yo creo que ese anhelo de conectar con la naturaleza lo tenemos todos, ¿no? Está ahí. Uno es más latente que otros, pero cuando nos acercamos a la naturaleza es una calma, una satisfacción. Y contestando tu pregunta en esta casa, pues era ese sueño. ¿Cómo puedo yo vivir en un lugar donde se sienta natural, donde puedas respetar a la naturaleza también? Esta casa está construida con tierra, literalmente con tierra. Tanto que me han preguntado eso de, ¿y si llueve se cae? Sí, 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 exacto. ¿Vuelve el lodo? Pues así construían antes. Realmente es como ir rescatando todas estas técnicas muy antiguas de construir. Como del adobe. De adobe, con paja, con tierra, con madera. Y son casas vivas, casas que respiran, ¿no? Cuando tú estás en este tipo de casas, pues la casa también es mucho más térmica. Se siente una casa viva. Las tintas son naturales de flores, de cortezas. Entonces no tienen nada de químicos. Y más que una idea fija es una experiencia, ¿no? Una experiencia de cómo se siente vivir en una casa también que no hay ángulos. Es totalmente redonda. Nos inspiramos mucho en la geometría sagrada. En esta geometría que vemos en la naturaleza, en caracoles, en flores. Sí, sí, sí. Que se repite, ¿no? Mucho en la naturaleza. Y que te da una sensación de armonía, de tranquilidad.